Hola amigos bienvenidos al canal de PES4EVER de nuestro amigo José PES4EVER comentando nada amigos hoy traemos un vídeo referente al de CD3.2 que la verdad me ha gustado bastante no me esperaba todas las cosas que ha implementado Konami por cierto ojo a los próximos vídeos que vamos a hacer una batería una batería una lista de reproducción de vídeos de my league vale ya tenéis el primero de todo lo que tienes que saber vamos a sacar uno de los mejores de equipos recomendados de cada liga jugadores jóvenes promesas vale y también y también vamos a sacar cositas detalles para hacer este modo ya que no tenemos una liga master modo más real pero estos serán los siguientes vídeos en el vídeo de hoy vamos a tratar de hablar del gameplay las mejoras que han metido en este data pack 3.2 en el nuevo gameplay mejorado en algunos detalles de eFootball 2024 antes de nada suscríbete al canal reinta el like comenzamos y nada amigos que estamos en la página web de Konami los detalles de las mejoras que han metido en el gameplay y empezamos ya está disponible la nueva actualización 3.2 la última del año una de las más grandes ya tiene un vídeo en mi canal 249 caras han añadido brutal y leyendas espectaculares pero lo más exponente para mí que han metido es el cooperativo que ya haremos también un vídeo más hacia adelante no me da la vida con tanta ya está ya lo hemos recuperado a partir de semana viene trabajamos poco a poco vamos a ir poco a poco empezando a trabajar y empezamos ya a hacer vídeos normales y hacer directos pero bueno a lo que estamos en el día de hoy ya está la actualización 3.0 y la verdad me ha encantado lo del my league lo del cooperativo pero también el gameplay me ha gustado detalles que he visto cuando jugado con la cpu probando el modo my league todavía no ha empezado en verdad mi modo my league lo he hecho probándolo pero se viene una batería de vídeos en el canal espectacular así que suscrita al canal chaval las correcciones que han mejorado en el gameplay son las siguientes punto número uno correcciones y ajustes en el juego para la esta solicitación nos hemos centrado en arreglar ojo arreglar estaba atropeado arreglar y ajustar áreas del juego donde ciertas situaciones podrían generar comportamientos inesperados y poco conveniente sin cambiar significativamente el equilibrio del juego perfecto pases hemos ajustado para aliviar el error que impide a los jugadores recibir el pase adecuadamente vale la recesión del del base muchas veces se te iba el balón con esos rebotes raros no esos controles poquito raros se corrigió un error que causaba que el balón a veces tocaba el pie del tiro después de jugar al pase lento esto también pasaba lo han arreglado otros ajustes en el grado en la estática del jugador poner de tiro influyente en la velocidad de los tiros libres los tiros libres la verdad estaba un poquito llegados y lo han mejorado al disparar rápidamente la velocidad del tiro de tus jugadores con la estática de potencia de tiro más alta será un poco más rápida de lo normal vale se ha corregido lo siguiente se corrigió el error que causaba que la pelota a veces rebotará excesivamente en golpear a un jugador por ejemplo en tiro bloqueado esto es verdad parecía un juego de pinball de pinball pero ajustes para el cursor ahora cuando cambies de jugador más apropiado en una situación defensiva había fallos cuando te iban al contraataque y tu equipo jugador en defensa no se ajustaba al central o lateral que debía de tapar ese lado vale 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 corregido un error en el que el compañero del equipo seguía marcando al jugador controlado por el oponente usando controles sin el balón incluso incluso perdón si el jugador controlado por el oponente estaba en una mejor posición para marcar individualmente perfecto también pasaba mucho se corrigió un error que a veces impedía a los jugadores evitar los postes y las redes y se traspasaban se los comían los porteros los defensores etcétera mejor generales también se han realizado varios ajustes menores en cada modo y partida del juego vale se aplicaron correcciones generales para mitigar y eliminar errores siguientes las maestrías de estilo de juego en equipos con los managers esto es de lo del backstar vale cambio ojo cuando el portero se une al ataque en el área del penalti del oponente en las esquinas durante el tiempo de descuento la segunda mitad nivel defensa y ataque defensa al máximo el portero puede permanecer estático cuando el oponente recupera el balón y se va incapaz de regresar por la portería vale la visualización del reloj del partido durante desaparecer durante los partidos todo esto ha sido mejorado en el gameplay gracias al data pack 3.2 que para mí creo yo de momento es el mejor data pack el más disfrutable para la comunidad ya era ahora hombre el modo my league me voy a ser sincero no es lo que esperábamos en el sentido de que no es la liga master pero tampoco es la mierda que creíamos que va a ser vale porque porque es un juego gratuito y si fuera de pago entonces si podríamos ver a decir hostia oye mierda una vez tenemos cinco estadios siempre vamos a jugar más o menos los mismos estadios mismo editar no se puede fichar no se puede que si se puede fichar ya veréis en un vídeo que haremos al respecto no se puede crear el técnico bueno pero puedes elegir el técnico del equipo que tú quieras pero bueno no hay tantas cinemáticas pero señores es lo que hay o jugamos a esto o nos vamos al p21 pc pro yo le voy a dar un poquito de chance en el canal al my league porque de momento me parece interesante cositas seguimos así que amigos cositas que yo aparte de toda esta nota de prensa que ha sacado konami lo que yo he notado es las defensas por lo menos en el modo my league que lo estoy jugando en las defensas más equilibradas los jugadores vienen mejor a recibir se combinan mejor no hay tanto no hay tanto como explico no hay tanta barulho en el centro del campo tener a jugar la máquina la cpu lo que se ha notado en las dificultades que ya lo hablaré en los siguientes vídeos de my league la dificultad leyenda está muy dura pero bueno y no hace real creído la experiencia del juego pero bueno ya cada uno es opinable bueno amigos así que atentos los próximos vídeos en el canal que el tdatapack 3.2 ha dado y va a dar mucho de sí suscríbete al canal nos vemos